Hola, soy Luis de Soluciones Gastronómicas. Hoy quiero presentarles dos de nuestras marcas, Adver Refrigeración e Invera. Son grandes equipos de refrigeración, excelentes para panadería, pastelería, gastronomía y otros sectores del medio gastronómico. Pero, ¿quién mejor que el representante de la marca para hablar de ellos? Los dejo con mi compañero Arturo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Expo Soluciones Gastronómicas 2022. Mi nombre es Arturo Camarena, representante de marca, en este caso Asber. Les quiero platicar un poco sobre el equipo que tenemos aquí. Es un equipo en acero inoxidable, orientado para el food service. Asber, como tal, tiene la gama completa de todo esto que es el área de food service, todo el equipamiento necesario para su comercio, negocio. Si buscamos una certificación, es la marca adecuada, directamente. Soluciones Gastronómicas cuenta con una amplia variedad en equipos, refrigeración, congelación, back bar, bajo barras y equipos de la balosa. Todos los equipos cuentan con un año de garantía que la atención post-venta también la tiene soluciones gastronómicas.